de la familia Brenda Requena, un juicio oral que comenzó en la jornada de ayer. ¿Esto es así? Coméntenos los pormenores del caso que han comenzado ayer. Sí, sí, es así. Ayer comenzó el juicio, se hizo el requerimiento de elevación a juicio, la lectura del requerimiento de elevación a juicio. ¿Esto qué significa? Se le leyó al señor Álvarez la calificación legal, el delito que se le imputa, como así también las pruebas que existen en contra de él. Se lo invitó a, si quería declarar o no, el señor Álvarez declaró, él confesó de que asesinó a la señora Brenda y que luego de haberla asesinado no recuerda más nada de lo que pasó. También intervinieron el día de ayer dos peritos médicos que lo vieron al señor Álvarez. Uno manifestó que tenía cortes en una de sus manos. También hoy fue una jornada muy ardua, ya que terminamos aproximadamente, empezamos a las 9 y terminamos a las 15 horas. Declaró muchos testigos, pero muy importantes para esta querella, porque declaró la psicóloga que le hizo el informe psicológico al señor Álvarez, en los cuales en resumidas cuentas manifiesta de que es una persona que no tiene una empatía, que es frío, que es calculador, que no le genera culpa lo que ha realizado, el homicidio, inclusive que la controlaba a la señorita Brenda, en el teléfono, con las amistades. Y lo más importante para esta querella, que se le consultó por parte de todo el tribunal, como así también del Ministerio Público Fiscal, si podría haber sido fruto de emoción violenta, la actitud que tuvo, de lo cual la psicóloga dijo que no, no es emoción violenta, porque ha estado él en todas sus facultades en el momento de haber asesinado a Brenda, inclusive lo de la laguna, a lo cual manifestaba el señor Álvarez, dice que no le condice, o sea, con una estado de emoción violenta. Ella, en su entender, manifiesta que no, que ha actuado en todos sus cabales, así que también declaró el señor Guajardo, que fue muy importante, que fue también una de las últimas personas que la vio a la señorita Brenda, y que manifiesta que el señor Álvarez lo encontró, estaban reunidos ahí cerca de su casa, bueno, y a él le pegó un piedrazo, lo se fue, pensando que no iba a pasar nada, y con respecto a Álvarez, que se quedó con Brenda, pero jamás pensó, según él, que la iba a asesinar, también declaró, importantísimo para esta querella, uno de los chicos que vio al señor Álvarez el día en que hubiera matado a Brenda, y también declaró de que Álvarez en todo momento trataba de frenarlo, entreparlo, o que se fueran a otro lado, y que en algún momento vio que se estaba quemando algo, no sabía qué, y Álvarez le dio un número de teléfono y 500 pesos para que haga una recarga, tratando de que no estén en ese lugar, ellos fueron, cuando fueron a hacer la recarga, el número era inexistente, y de ahí, bueno, que en la manifestación manifestó el señor Álvarez de que van a ver esos dos, los voy a matar, me han gorreado, que esas son palabras textuales de lo que dijo uno de los chicos que estaba cazando pajaritos. Doctora, ¿esos chicos declaran o son menores de edad? No, declaró uno, los dos menores se incorporó por Cámaras Gésel, pero uno de los chicos ya cumplió 18, que es el que declaró ahora, Cáceres me parece, y declaró que sí, entonces ratificó todos los dichos realizados en Cámaras Gésel, bueno, y también empleó el panorama, también manifestó de que vio sangre en las manos del señor Álvarez, y lo ratificó, bueno, eso fue un dicho que hizo en Cámaras Gésel y lo ratificó en el debate. Bueno, y José Miguel Guajardo, el señor que estaba con Brenda Requena en aquel momento que fueron descubiertos por el esposo, ¿es calidad de qué? ¿De amigo? ¿De amante? O sea, ¿cómo se considera y cómo se incorpora a la causa este señor? Bueno, muy importante la pregunta, él también está damnificado en la causa, ya que recibió lesiones, inclusive nos mostraba en la mano, que también le había quedado lesiones en la mano al tratar de defenderse de una piedra, un piedrazo que le hubiera retirado el señor Álvarez, declaró, como le dijo, que estuvo en los últimos momentos, y la carátula que es, está como damnificado, sin perjuicio de ello, también tiene otra causa abierta, que es la de omisión de auxilio, que la lleva al primer jugado correccional, es decir, no haberle prestado el auxilio correspondiente a la señora Brenda al dejarlo a la deriva, o en manos de este señor femicida, Álvarez, porque tal vez si hubiera actuado, como hubiera actuado, a lo mejor como tendríamos que haber actuado cualquier ciudadano común, defendiéndola, tal vez podríamos decir que Brenda estaría con nosotros. Bueno, ¿y qué se conoce, doctora, de ese momento en particular? Digo, el señor la mató, la asfixió y después la quemó, quemó su cuerpo, mutiló su cuerpo, ¿por qué hay muchas versiones sobre este tema? Bueno, por resultados, en el requerimiento de elevación a juicio, el cuerpo se encontró mutilado, realmente se encontró un pie, que es parte del tejido con el cual se pudo realizar el ADN, parte de pieza dentaria, es decir, que ha sido mutilado y también se lo quemó con brea, de lo cual lo único que también se encontró, o sea, mañana declara el doctor Yesurón, que es el que nos va a reflejar un poco más el panorama de los últimos momentos de vida de Brenda, pero por la lectura del requerimiento de elevación a juicio y de lo que encontraron, ¿no?, de piezas dentarias, se presume que la asfixió, la descuartizó y la quemó. ¿Cuántos testigos presentó usted, doctora, como para que pongan en el juicio? Bueno, nosotros, con respecto a muchos que compartimos con el Ministerio Público Fiscal, que son, por ejemplo, los que declararon ahora, la obra que es mayor, que en ese momento era menor, que envió al señor Álvarez, como así también a Laura, Laura Requena, también un testimonio importantísimo, son varios que compartimos con junto con el Ministerio Público Fiscal, generalmente la mayoría de ellos. Y ellos, digo, la familia del señor Álvarez, ¿cuántos testigos presentan? Tengo entendido que mañana va a declarar una de las hermanas del señor Álvarez, así que, bueno, vamos también a las resultas, no sé si habrá otro testigo más incorporado por defensa, pero son bastantes las testimoniales, a lo cual se agrega también la testimonial del doctor Yesurón, que es uno de los mejores médicos forenses, ¿no?, acá en San Juan. ¿Y cómo es interpretado por la causa este montaje que armó el señor Álvarez, pidiendo primero la denuncia a la policía, después auxilio a la población y finalmente este llanto ante las cámaras de televisión? ¿Cómo se toma y se interpreta todo eso? Bueno, tuvimos oportunidad hoy de preguntarlo, yo le pregunté a la psicóloga, psicológicamente, porque el informe por parte de, dado por, al señor Álvarez le pregunté por qué, qué es lo que lo hubiera llevado a realizar eso, de realizar la denuncia, de acompañar a la policía, de dar todas esas notas ante la prensa, sintiéndose acongojado, siendo que ya la había asesinado a Brenda. Lo que me dijo la psicóloga, que a su entender, es una persona muy manipuladora, que ella presume que lo puede haber hecho para tratar de evadir la justicia o evadir las pruebas y salir con las resultas de él, que los desvinculan totalmente de la desaparición en ese momento de Brenda. ¿Hay antecedentes de violencia de género en este matrimonio? Sí, en este caso sí, hay muchos de los testigos... Bueno, se complica la comunicación con la doctora Noriega, estamos tratando de, bueno, tener la palabra de ella, porque es realmente... En... Incluso mañana... Sí, sí. Bueno, ya vamos a retomar el contacto con la doctora Noriega, realmente interesante lo que nos está contando de este caso que hoy por hoy es el más resonante en materia penal judicial de la provincia de San Juan, que es esta persona que apareció muerta en julio del año 2019, mutilado, quemado por su pareja, por su esposo, y obviamente que dejó cuatro niños sin mamá, lamentablemente. Así que... Y además fue denunciado por algunos chicos que estaban poniendo trampas. Sí, doctora, perdón, que se cortó justo. Me estaba comentando... Sí, me estaba... Sí, me estaba cortando. Sí, bueno, la situación que Mario ha manifestado de que Brenda fue víctima de violencia, tanto moral, aparte psicológica, como así también física. Y mañana vamos a terminar de acreditar ello con la declaración de Laura, la madre de Brenda, Laura Requena. Bien, bien. ¿Cuánto tiempo estipulan que dure este juicio, doctor, en virtud de la cantidad de testigos? Y yo calculo que hasta la semana que viene se va a explayar, pero siempre el juicio de ellos, el presidente del jurado, el doctor Zafes, manifestaba que tal vez pase para la otra semana, por lo que se está actuando por burbujas. Así que tenemos bastante tarea, bastante tarea, pero calculo que por lo menos una semana más vamos a estar las resultas, ya que también el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Marcela Torres, había solicitado que se realice una inspección ocular, de lo cual esta parte, como creyente, se adhirió como hace también la defensa. Doctora, sin pretender que usted nos adelante algún tipo de sentencia, ni mucho menos, porque eso nadie lo sabe hasta el momento, pero digo, ¿qué peso puede tener en la causa? Ya nos explicó que emoción violenta no, por lo menos en primera instancia ha sido descartado, pero digo, ¿qué peso puede tener en la causa el hecho que el esposo encontró a la señora con su amante? Bueno, en este caso, o sea, a ver, ninguno, porque nadie tiene derecho a matar a nadie. Si hablamos de emoción violenta, frenos inhibitorios, la psicóloga nos ha dejado muy claro y creo que realmente él lo ha hecho en todas sus facultades, o sea, que ha habido intencionalidad de matar, que los frenos inhibitorios, como le decimos, acudan normalmente, así que yo calculo, o sea, que esto ya ha sido premeditado. Bien, bien. Bueno, muy bien, doctora, le agradecemos el contacto con nosotros, vamos a estar en contacto permanente de aquí en adelante, porque nos interesa el caso, obviamente, es uno de los casos más resonantes del sistema judicial penal de la provincia de San Juan en estos momentos. Así que le agradecemos, siempre es muy amable con nosotros. Muchas gracias por el diálogo. La agradecida soy yo, tengan muy buenas noches. Gracias. La doctora Filomena Noriega, abogada, defensora de la familia de la señora Brenda Requena Montaña, que fue asesinada por su esposo en julio del año 2000.